Borrachito perdido Borrachito perdido Borrachito perdido Y no olvido tu amor Como mandas delito De este juramento Si posees la luz Y si acaso es mi amor Quiero una vida Que llame tu camino Y con mi amor Pagaré tu dolor Y yo moriré Y yo moriré Y yo moriré Quiero una vida Si ya no esté junto a mí Y con mi esto me veré Tu dolor Y yo moriré Y yo moriré Toda mi gente con las manos arriba Arriba, arriba, arriba las manos Arriba, arriba hombres y mujeres Arriba las manos Tomando y tomando Por ella Por la maldita Por ella Sí, 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 sí De Chicago Arriba las manos ¡Ey! De la reunión Por la maldita En la cantina No olvidar tu amor Por la maldita En el juramento Si posees la luz Y si acaso es mi amor ¿Y para qué? Quiero una vida Quiero una vida Si ya no esté junto a mí Y con mi esto me veré Este dolor Yo moriré Yo moriré Yo moriré Yo moriré Ya no sufra Ya no sufra No sufra ¿Por qué no me voy a sufrir? Repite un coñete De la noche Ya no sales Chativo Chico Lo скажito Quiero la vida si yo no esté junto a mí, conmigo yo pagaré tu dolor, yo moriré, yo moriré. ¿Para qué? Quiero la vida si yo no esté junto a mí, conmigo yo pagaré tu dolor, yo moriré, yo moriré. Quiero la vida si yo no esté junto a mí. ¿Qué tal el exitazo? ¿Qué tal el golazo, Chanto? Contigo la...